Está lo mismo. Claro, está bien. Así que bueno. Bueno, Merre, contanos, ¿qué tenemos? Hablamos un poquito de este feriado y lo que nos deja en números, porque en realidad esto no va a pasar hoy y se va a repetir también la semana que viene, porque pensemos que es una semana demasiado corta, dos días nada más laborables. Aquellos que pudieron se tomaron dos franquitos en el medio o algún cambio laboral y pudieron hacer toda esta semana finalmente de descanso. Lo cierto es que ya se conocieron los números en principio de este fin de semana XL, porque fueron tres días y se empiezan a comparar también los números con los del año pasado. Recordemos que este 17 de junio es feriado por el paso a la eternidad del general Güemes, un feriado bastante nuevo si se quiere, porque tiene algunos años nada más, no es que acá se conmemoraba desde hace muchísimo tiempo. Y lo que ha marcado la CAME, que es justamente la cámara que nuclea todos en los comercios, es que 802.000 personas viajaron moviéndose en el país. Ahora, no fue un viaje tanto de paseo, turismo, disfrute, sino mucho familiar. ¿Por qué? Porque coincide con el Día del Padre. Entonces, mucha gente que venía de el interior a Buenos Aires o de Buenos Aires al interior para pasar este domingo en familia. En general, la gran propuesta de los viajes de este fin de semana largo vino por ese lado. En comparación con el año pasado viajaron muchos menos, un 64% menos de personas que el año pasado. Pero no lo están viendo en líneas generales como un fracaso, sino... No porque viene el segundo. Para mí en este va a haber más porque es un día más. Exacto. El año pasado, el 17 de junio, representó un fin de semana extra largo que duró cuatro días. ¿Por qué? Porque había un feriado puente. Entonces, si tenemos que comparar, tenemos un día menos dentro de nada. 48 horas vamos a tener otro fin de súper largo. Entonces, la gente se va a volcar más a ese fin de... Que además, no tiene una fecha tan importante como el Día del Padre en el medio. Por eso es que seguramente... Está tu cumpleaños, perdón. Está el jueves, mi cumpleaños. Ah, por favor. Por si quieren mandar regalos, acá, Guardia Vieja, 3334. Siempre serán bien recibidos. Bueno, lo cierto es que no lo ven como un fracaso, sino todo lo contrario, poniendo mucha pila a lo que va a ser el fin de semana que viene porque hay muchísimas reservas, incluso de viajes al exterior. Y uno dice, eh, pero al exterior sí, porque esto que contábamos, la posibilidad de hacer un martes y miércoles franco, poder tener toda una semana que con fines de semana se acerca casi a los 10 días. Es muy difícil conseguir tantos días. Mucha gente que ya no tiene vacaciones, que tal vez tenía un poquito. Porque le deben días, dos días, es como que los metiste ahí. Y metiste semanita larga. Entonces, un promedio de pasajes que se han vendido al exterior. Incluso Miami fue uno de los destinos más elegidos para poder vacacionar, entre comillas, en estos feriados. El promedio de gasto, entre tanta gente que ha viajado, 81 millones 500 mil pesos que se invierten en alimentos, bebidas, tiene que ver con la recreación, el alojamiento y que sin duda para aquellos puntos que tal vez no son tan turísticos, pero que están recibiendo gente que va de visita a familia, ha levantado muchísimo también el trabajo. Así que siempre es un impulso para el turismo en fechas que uno no lo tiene pensado. Un consuelo que tenemos los que nos tenemos que quedar acá laburando es qué linda que es Buenos Aires cuando está vacía. Es hermosa, siempre. ¿La viste muy vacía? Porque yo no sé tanto cambio, ¿eh? Hoy, hoy la vi más vacía. Yo vi tránsito. Hoy la vi de semana vi mucho y sobre todo acá que tenemos el shopping, el abasto, había un colapso de tránsito. Bueno, es verdad, en zona de shopping sí, pero yo llegué al canal rápido. Sí, rápido. La mañana, en menos de 10 minutos. Sí, sí. O habitualmente demoro 20, 30. Se tarda un poco más. Yo de hoy a trabajar Palermo era una fiesta. Claro, vos tuviste hoy a la mañana. No sabía ni dónde estacionar. ¿En Palermo? Sí, porque los chicos en esa zona salieron. Sí, boliche, boliche, boliche. Mucho control de tránsito por alcolemia. ¿No fue? ¿Al programa? No, no trabaja los feriados. No trabaja los feriados. Bueno, ¿no ves qué es lo que es hacer? Ahí está. El que puede y el que no. El que puede y el que no viene acá. Débora, se entregaron los premios de radio. Sí. Y Martín Fierro. ¿Cuándo viene lo de cable, Ventura? ¿Cuándo viene lo de cable, Ventura? Después le hemos preparado el vestido.